¿Qué coño? Un recluta, tío Me he rayado el Jack Le ha hecho la refrag Por un momento he pensado que había buscado caso, vale Me ha rayado ¿Qué pasa? ¿Que solo lo he quedado yo o qué? Sí Porque Chappell ha echado a... ¿Qué ha pasado? Algo habrá hecho Me han puesto tu mamá y ya está Vale, uno en escaleras Y otro por main Joder, que guarro soy, eh Haciendo agujeros de bala en 2021 Bueno, realmente se me ve Baja escaleras Dentro de escaleras Dentro de escaleras Ahí para baño Ah, de baño ha ido Se ha comido todo ese Capcan de baño Sí Joder, me traquea ya, cal ¿Sigue en baño? Dios, no puede tener tanta suerte Joder, uno en baño No, ese no Ha entrado ¿Dónde? ¿Zafi? No, ese Conmigo Baño En taquillas Ya está Me he vuelto a cruzar con el recluta, por favor Déjame en paz el recluta No, yo no me voy a cagar Voy a bajar un poco el Tinder Tinder se ha muerto Y Olaf se ha muerto Estamos jugando a Gigan Joder, que susto Piña Ya acabaron Vamos, Sledge Entra ahí, que te mato ya Venga, que tengo que ayudar Gracias Checa el mainsters Checa el main Joder, que llevo un color diferente en cada mirilla, tío Vale, L Ay, L Muy tocado ¿Cómo? Muy tocado Cuidado Cuidado, te puse Joder Joder Miradme las cámaras, sí Miradme las cámaras No hay, no hay info Es que me va a escuchar el tío Somos españoles Yo es que ya no les oigo, tío, lo tengo bugueado No hay, no hay, no hay Morte, muerte Morte Está solo Acaba la misión Se ha cargado el dron Tocado Pero oye, te puedes morir Pues claramente la respuesta es no No, no es más No puedo, eh, David No puedo, eh Voy a ver si puedo No, no puedo nadir Es para ver si puedo Soy no No, tío, el puto timing de mi vida Por romper la cámara, seguro ¿O no? No, justo también ha tickeado ¿Qué hago para mejorar ese timing? Es que es frustrante Uno en controles Sigue ahí Es que no Aquí en pin 4, ¿vale? Rompeo el drone A mí que me gusta darle calos a los giri si no me va Aguanta más los pixels y después Muevete rápido a las esquinas Aguantar más los pixels ¿Y por qué no romper los bandits, maverick? A ver, esta ha entrado por printer, ¿vale? Está droneando printer Hay uno en ese mi muro Vale Voy a explantarla, ¿eh? Cuidado con el agujero Tiene segundo en el... Vale, muerto Sigue, sigue No dudes, está en A, ¿eh? Va, buenísima, chicos Y es que a ver, hay una medicación que es como súper delicada de pedir Y tarda más con pedirla Vamos, vamos Pero nos hemos comprado Ay, el droneo Dos veces me he hecho respawn Y me rompe el drone Y me quedo el sendrano, ¿es otra vez? Creo que voy a las ventanas, David Es esto sin ser cinco eso ¿Tú me ves a mí, yo a ti, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me ves a mí, yo a ti, no? Igual me salta por aquí, ¿eh, David? Espera, espera Tiene ya pelos en el chichi Salta Joder Ahí me ha saltado otro Se me había olvidado que estamos jugando contra un recluta, tío Hacía tiempo que no lo veía Joder, putos manos Nadie, nadie, nadie Nadie en punto, ¿eh? Escucha, nos metemos rápidamente por submarino Pero ya, ya, ya Vamos a entrar por ahí Ahí tenéis a la luna Decíselo, decíselo Go, go, go Tírale, tírale Uno en baño En taquillas Oh, y me ha pulseado En taquillas, en submarino Muerte Vale, uno arriba ¿Está el smoke dentro? Miguel ya está en punto Bueno, ¿eh? Que el smoke me ha echado Te tienes en tu derecha Bueno Los otros dos están robando Yo creo Come, come, there's no one in bomb No one in bomb, Warlord No one, Warlord Hurry, hurry, there's no one Come, come, come Ah, que te ha abierto el paso Broben, ¿ya? No Alcaleras, re-lesión Joder, es que tardan tanto Que claro Ojo, se coscan ¡Favor, va! No sé dónde está, tío No sé dónde está, tío No tenéis mi drone por ahí De la Twitch No, ¿eh? No, no Te va, te va, te va Vaya, bien colado ¿Y qué haces con la escopeta del ato? La escopeta del flanco Con el dedo rápido Claro, porque tengo unos dedillos, Zafi, que no quieres probar, pero ya que los quieras probar Esta vez te salió sola Sí, es que esta vez hemos cambiado las tracks Pero cuidado con el Lash Es que no sabía, tío Tienes que ir por abajo a romper lo eléctrico Hay Maverick, ¿eh? En todas formas, sí, hay Kali ¿Puedo tirarle una...? Sí, pero el Maverick se lo ha pasado Ya voy, ya voy, ya voy ¿Voy yo? Sí, no Voy yo, voy yo, voy yo Joder, un lesión en todo el medio Es que qué malos son, coño Un lesión en todo el medio de la ventana Sí, te lo he dicho Estoy hasta la polla de ese lesión ¡No! ¡Pero qué haces ahí, milito! Voy pa' allá, Viril Yo flipo, tío, flipo Me ponen en sí que es muy raro, te lo digo en serio Es que tío, me saltas porque eres una mierda, macho Es que claro, tío, te matan Si es que vaya puto yodo Pero bueno, tienen superioridad numérica La escopeta del recluta Cuánto olvido está haciendo, pero ve tranquilo Chiquillo Vaya corriendo, puto Otro ¿No? ¿No le refragué? Joder Tuve que haberme cargado ese escudo Madre mía, qué malo es ese smog Joder, es un puto blitz, tío De todos los putos personajes No he oído el escudo Y en main stairs también bajan dos Han comido dos Impacto, David Ya los pies ahora Tranquilo, tranquilo Muy buena, muy buena Buena, chicos Falta el blitz Que está en submarino Buena, tenés edax Muy buena, chicos, tío Lo ha matado a la tu derecha Míralo Va a entrar en punto Para izquierda, David Ten cuidado Que no te enganche Que no te enganche Si no vendes a Zafi mucho Está a la derecha Zafi, creo Está en submarino Como tal Sí Está ahí en buzos, David Ahí Pero no le den la vuelta Te podrías intentar Suave, suave Izquierda Izquierda, sí Está viendo un dron Está viendo un dron, David Ah, ya lo sé Ah, coño Perdido, que lastio Yo no estoy seguro No lo sé No lo voy a entrar No lo sé No lo sé No, no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¡Gracias!